Los talibanes atacaron el miércoles la capital de la provincia de Bagdis, en el noroeste de Afganistán. Controlan los alrededores de la capital Kalinau y avanzaban en su interior, de acuerdo a las autoridades locales. Es la primera localidad en ser atacada en la más reciente ofensiva insurgente después de que Estados Unidos dijera haber completado 90% de su retirada en el país. Fuentes del Consejo Provincial indicaron que algunas tropas gubernamentales se habrían entregado ante las fuerzas enemigas, dirigentes locales huyeron a una base del ejército y los talibanes ingresaron en el cuartel de la policía y en oficinas de la agencia de seguridad. Los insurgentes islamistas llevan desde mayo avanzando posiciones en el país, aprovechando el repliegue de la OTAN y de Estados Unidos, que se ha marcado como fecha límite el 11 de septiembre para abandonar totalmente a Afganistán. Delegaciones de las dos partes enfrentadas se reunían en Teherán bajo el auspicio del gobierno iraní.